Desde el inicio del segundo semestre de 2023 en Nicaragua, el comportamiento de las tarifas aéreas ha sido beneficioso para aumentar las ventas de paquetes turísticos, porque los costos de los boletos han bajado de forma exponencial. Principalmente tarifas de Avianca, que antes volar a Miami, ida y regreso saliendo desde Managua, teníamos los costos más altos de Centroamérica. Actualmente son costos súper competitivos al resto de países centroamericanos, teniendo tarifas inclusive de hasta 165 dólares. Obviamente las tarifas aéreas son súper variables y actualmente la tarifa de Avianca está en 188 dólares. Super competitivas, comparándolas con aerolíneas de bajos costos como Spirit, que siempre está a 165. Actualmente ha mantenido esta tarifa desde hace meses, 165 ida y regreso a Fort Lauderdale, que es el hub donde opera Spirit. Para viajar a países en el norte del continente se tenía los precios más altos en la región. En la actualidad, una de las líneas comerciales que opera en el país tiene los costos más competitivos. Y de igual manera comentarte que rutas directas como Guatemala y San José, perdón, que Copa habilitó de forma directa, como te comentaba, para el mes de julio, actualmente tienen tarifas súper súper competitivas y económicas. Con decirte que hace un par de semanas Copa habilitó una tarifa promocional de vuelo directo a Guatemala y de regreso en 140 dólares. Actualmente, obviamente ya no está la tarifa, hay tarifa de 220 dólares con Copa, pero el giro de las tarifas aéreas ha sido súper impresionante. Entonces, estos costos que tenemos actualmente eran impensables en tiempos de pandemia, inclusive una vez que se normalizó la pandemia nunca habíamos tenido precios. Con decirte que las tarifas actuales son mucho mejores a las tarifas antes de pandemia. Entonces, creo que Nicaragua está en un punto donde la demanda de ticket aéreo ha aumentado exponencialmente, inclusive me atrevo a mencionar que estos costos competitivos nos pueden dar una nueva ruta, nos puede abrir la posibilidad de que nuevas aerolíneas ingresen al mercado nicaragüense. Todos estos destinos tienen alta demanda de nicaragüenses que desean planificar sus próximas vacaciones. Les informó Oscar Morales.